Bueno, ¿qué tal a todos gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez como dice el título estamos de vuelta dentro del modo de coliseo de las sombras nuevamente y esta vez porque solo quedan dos días en este modo de juego así que dije vamos a seguir dándole a ver si seguimos con la racha porque últimamente estamos que ganamos todas las partidas que estamos jugando y en esta oportunidad estamos con Balmont ya la gente se está bajando a todo el mundo, o sea ya se estamos dando a las pobres Leslis, ya las han matado tres veces, tres Leslis ya se han muerto y ni siquiera pasó el primer minuto de la partida. O sea, en verdad la gente exagera, pero igual eso está bien porque recordemos que Leslis si se arma nos va a empezar a matar a todos así que de todas formas hay que evitar eso, vamos a estar aquí tranquilos, vamos a empezar a girar, uff casi le petrifico a la Leslis enemiga, hay que tener cuidado eso sí, no podemos confiarnos, se va a caer a la otra Leslis, vamos a entrar con el ulti pero primero quiero debilitarlos un poco con el segundo poder, vamos a activar aquí el gancho, esto para acá y pum caramba, mira que ya lo mató el otro Balmonte, lo mató el otro Balmonte, ya no pudimos hacer mucho nosotros, a ver, se están bajando el otro, uff, lo protegemos, lo protegemos, bien, 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 lo hemos salvado eh, lo hemos salvado, casi lo matan, ahí viene la otra Leslis, caramba, vamos a atacar aquí eh, ¿por qué aquí? porque nos va a dar regeneración de vida, cada vez que eliminamos a los Crips del equipo, bueno, del equipo enemigo, claro. Ahora atacamos aquí de nuevo, nos bajamos esto de una vez y listo, tenemos más regeneración de vida, bueno, nos han regenerado un poco de vida eh, acá giramos un poquitito, mira cualquiera, no, vete, 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 mira cualquiera, nos han matado, nos han matado, necesitamos regeneración de vida sí o sí, la hecha sangriada tenemos que tenerla sí o sí, a ver, nos compremos esto, todo bien, están, a ver, los otros Balmontes están acá tranquilos, hay que tener cuidado eh, a ver, espérate, espera, a ver, a ver, siguen girando, le lanzó el Ulti, venimos por acá de nuevo eh, a ver, a girar eh, a girar de nuevo porque si no nos van a matar, a ver, vamos a utilizar barril, barril del chavo, venimos para acá, cuidado eh, a ver, ahí es otra vez Leslie, 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 pero solo hay una Leslie, solo hay una Leslie, además no sé dónde están, están por ahí, hay una Leslie que tiene poca vida eh, vamos a activar el gancho, vamos a girar aquí un poquitito, listo, justo nos ha jalado eh, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, hemos bajado muy buena vida las Lesslies eh, vamos a venir a bajarnos esto de una vez también, listo eh, tenemos un poco más de vida, a ver, acá está la otra Leslie, vamos a girarle, petrificamos y listo eh, bien, 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 le hemos matado y nos dan regeneración de vida por el efecto del emblema, a ver, otra vez entramos con esto, miércoles, nos ha cancelado la girada eh, a ver, nos están lanzando por dos puntos el Ulti, nos alejamos, listo, a ver, casi nos morimos eh, vamos a utilizar barril, barril del chavo de nuevo, para lanzar solo el Ulti, porque no tenemos energía para nada más, eh, ya, pum, algo vamos a hacer con eso, a ver, nos hemos bajado a alguien a nadie, pero igual, les hemos bajado buena vida, eso es lo importante, al menos algo antes de morir es bastante útil, ya con esto vamos a estar un poco mejor, y después de eso nos vamos a armar este, lo que viene a ser la coraza antigua, porque con esto vamos a reducir la, el daño físico que nos puedan hacer en este caso las Lesslies, y de todos vamos a estar tranquilos ahí en medio del combate, a ver, está entrando el otro Balmonte ahí, y nosotros vamos a seguir otra vez acá, a ver, vamos de nuevo, con el primer poder, hay que alcanzar ya los otros, para poder entrar en conjunto, y poder lanzar de todo, a ver, aquí es otra vez el barril del chavo, y con el barril del chavo otra vez al pastito, a ver, acá están todas las Lesslies, activamos la cadena, giramos, 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 nos van a jalar eh, 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 nos van a j a ver, revivimos en 5 segundos se están disparando a todo el mundo se están metiendo ulti, el balbón sano y están dejando el balbón con poca vida ahí feliz, pero igual, utilizamos tackle con esto y el barril del chavo otra vez, o sea hemos utilizado el barril creo que toda la partida pero igual, a ver, vamos a utilizarlo de mejor manera activamos esto, cadenita para acá listo, miércoles, miércoles casi nos matan a ver, vamos a activarlo de nuevo acá miércoles nos han vuelto a matar realmente la armadura es necesaria nos van a seguir matando eso sí nos van a seguir matando, es que el problema es que las Lessis tienen demasiado daño crítico nosotros no tenemos mucha defensa para para tanta Lesslie, o sea, con una normalazo pero con tantas, ya pues las cosas se complican un poco, y no entiendo por qué se está armando aquí el primer balbón defensa mágica si no hay nadie aquí que haga daño mágico o sea, es bastante tonto, ni siquiera nos podemos acercar porque las Lessis se están agarrando y nos están matando a ver, listo, ya hemos revivido otra vez vamos con esto y este, lo bueno es que ya tenemos aquí como armadura secundaria la armadura del titán esto ya nos da algo vamos a activar aquí otra vez esto vamos a girar pum, matamos aquí una Lesslie aquí petrificamos otra y miércoles, justo nos ha jalado justo nos ha jalado el gancho giramos acá y haremos buena regeneración yo que las Lesslie me armaría cortacuras para evitar que estemos molestando tanto giramos aquí, evitamos que nos patee y a tumbar la torre creo atacamos acá, otra vez a girar con esto y a tumbar la torre, eso sí tumbar la torre de una vez a ver nos vamos a dejar lo suficiente mira que se ha matado ya listo, tenemos la coraza antigua ya hemos tumbado la primera torre con esto ya es suficiente es suficiente de momento porque nos están bajando demasiado a ver, nos ha bajado demasiado a ver, cuál es la Lesslie a ver, quién es Babón Babón, Babón es, ah, solo se ha armado furio del preserque bueno, de todas maneras Lesslie siempre tiene buen daño así que hay que tener cuidado a ver, tenemos ya la coraza antigua y yo creo que podríamos armarnos el peto de fuerza con eso también aunque si queremos reducir el daño crítico la armadura crepuscular pero es obviamente esto ya con esto vamos a ser un poco más tranquilos porque si bien no tenemos maná para que nos pueda este dar pero si esto reduce el daño crítico así que esto es excelente porque van a ver que todas las Lesslies tienen algo de daño crítico y ellas son enteramente de daño crítico te pueden matar con un tiro así que si tenemos eso pues genial a ver, tenemos el barril otra vez acá activamos esto para acá vamos a girar pum, lanzamos el último nosotros bajamos una Lesslie tenemos otra vez el barril del chavo hay que escapar hay que escapar de nuevo el barril del chavo y ven cuando nos bajan es increíble es increíble cuando nos pueden llegar a bajar vamos a activar la cadena voy a ir bajando este creep listo nos ha pateado la Lesslie a todos a ver ahí están las otras Lesslies nos están bajando con todo hay que tener cuidado ahí se están girando los Balmonds nosotros vamos a venir aquí y también nos vamos a curar giramos rapidito miércoles se lo ha llevado mi aliado pero igual no importa no importa con tal de que se cure todo bien ahí lo han pateado el pobre Balmonds también ya se les ha gastado la patadita listo 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 ay 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 está medio estresante esto no está tan fácil vamos a dejar la cadena uff uff casi nos morimos casi nos morimos hay que tener cuidado hay que tener cuidado con esto hay que bajarnos esto para ganar un poco de vida uy uy que nos han vuelto a matar o sea a ver ya ya tenemos para comprarnos o tuvieron 1800 no tenemos todavía para comprarnos nada de la armadura del crepúsculo el cristal de vida y pues la mana que nosotros no nos sirve para nada pero igual nos va a reducir el daño crítico así que eso es lo que nosotros queremos porque vean todas las Lesslies tienen daño crítico absolutamente todas tienen daño crítico y tenemos que evitar eso sí o sí porque si no nos van a seguir matando y no queremos pues que eso suceda a ver aquí está el otro Balmón bueno están todo el mundo aquí a ver aquí está girando el otro y así han bajado el otro Balmón o sea están girando solos creo que aquí se va a romper la racha de de aguantar a ver este es otro Balmón que se equipa a Furia del Berserk es que si no se arman armaduras nos van a matar a ver está medio complicado esto todo el mundo se está armando lo convencional es inclusive defensa mágicos en qué cabeza es eso a ver vamos a venir acá a ver vamos por aquí y pum listo nos hemos bajado al menos a alguien vean cuánto aguantamos gracias a la armadura a la Coraza Antigua a la Coraza Antigua aguantamos demasiado a ver aquí nos curamos un poquitito vamos para acá uy mira que los ha matado a ver ya listo armadura del Crepúsculo con esto ya con esto ya se armó señores se armó y necesitamos también como ataque la Furia del Berserk ahora sí ahora sí acá está la Jabalina nadie más se arma esta armadura del Crepúsculo a los demás no les importa ni tampoco Coraza Antigua bueno sí se ha armado el Tiger se ha armado está bien está bien que se haya armado Coraza Antigua a ver ahí está el otro Balmont está aguantando un poquito más eso me gusta eso me gusta pum lanza el Ulti no la mata obviamente no la va a matar recién ahí la ha matado pero estamos dando la vuelta no sé cómo pero estamos dando la vuelta a ver quién es este que está adelante a ver todo el mundo está acá adelante bien excelente excelente estamos en modo y también nosotros con el armadura del Crepúsculo tenemos más vida y también reducción del daño crítico ahora vamos otra vez al combate tenemos 6 kills 7 muertes 5 asistencias o sea en verdad hasta me siento un poco raro porque no está tan fácil o sea como que quieres entrarle pero a la vez no puedes con tanta confianza porque como son tantas Leslie o sea es tanto el daño que te hacen pero aquí tenemos que ganar esta es la buena esta es la buena esta es la buena ya de una vez de una vez ahora vamos a entrar con todo ya vamos a entrar con esto vamos a petrificar y caramba miércoles ya no importa no importa lo importante es que lo hemos matado lo importante es que lo hemos matado a ver y listo hemos ganado la partida ha sido bastante sufrido pensé que íbamos a perder y pues o sea si ha costado mucho porque las leyes ya estaban armadas así que nada espero que les haya gustado el video que les haya servido solo nos vemos en un siguiente videito para el canal un fuerte abrazo para todos ustedes y hasta la próxima y hasta la próxima